Estudiar en Rusia es una experiencia única debido a tu formación personal y, por supuesto, profesional. En este país encontrarás un sinfín de cosas interesantes y divertidas por aprender y hacer. ¿Quiero estudiar psicología en Rusia? Las universidades de Rusia aseguran una alta educación. Son reconocidas a nivel mundial debido a que en los últimos años se han ganado una excelente reputación. Es por ello que muchos extranjeros provenientes de Latinoamérica y Europa deciden realizar sus estudios profesionales en esta federación. En el campo de la psicología puedes encontrar estas carreras. Psicología aplicada a la educación. Psicología. Psicología clínica. Psicología de gestión de rendimiento. La psicología es muy importante a nivel social. Es común que muchos estudiantes quieran estudiarla. Su costo va desde los $1,000 hasta los $1,950 dólares por semestre. Los precios varían según la ciudad y universidad de estudio. Te invitamos a darle clic al link que te dejaremos en la descripción para que veas una clase gratuita del idioma ruso. Adicional a la carrera, los estudiantes deben aprender el idioma ruso. El mismo tiene un valor también por semestre desde $900 dólares. El tiempo de duración varía. Si es en septiembre serían dos semestres, pero si es en marzo serían tres. Si quieres estudiar en Rusia, puedes realizar tu inscripción con nuestra organización. Estamos para ayudarte a formarte como un líder. Te apoyamos desde el inicio de tu inscripción, organizando y reservando tu cupo en la institución de tu preferencia. Además, te acompañamos en tu viaje hasta la llegada a este gran país. ¿Qué esperas para estudiar en Rusia? Contáctanos. Coméntanos, ¿cuál de las opciones del área de la psicología te gustaría estudiar en Rusia? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.estudianrusia.com y gustosamente te atenderemos. Alcanza tus metas. Estudia lo grande. Estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete. ¡Gracias!